Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con María Sancho y con Don Rogelio Escobar, ¿verdad? Quien es el Supervisor del Circuito 10 del Ministerio de Educación Pública y Doña María del Ministerio de Salud. El día de hoy han anunciado una campaña de Recafis y para los centros educativos. Cuéntenos, Doña María, ¿en qué consiste esta campaña? Adelante. Buenas tardes, compañeros de Recafis y de Guerra. La campaña educativa de Recafis, Grecia, está desarrollándose por medio del Ministerio de Educación y el IAPA. Va dirigida a fomentar los estilos de vida saludable de los y las estudiantes del séptimo y octavo año de los centros educativos de secundaria, o sea, el tercer nivel de secundaria. En este momento vamos a trabajar con siete centros educativos. Es una población aproximada de casi mil estudiantes, más o menos. Sí, y el proceso implica cinco etapas. Son la primera etapa que es de divulgar a la comunidad educativa los objetivos y el proceso metodológico. La segunda etapa es ya propiamente la capacitación. Primero, por medio del WhatsApp, se les hace llegar unas historietas. Y en un segundo momento, en un momento virtual, se conversa directamente con los estudiantes de IAPA acerca de los riesgos que hay en la vida. El aprender a decir no, el desarrollar habilidades para vivir mejor. Una cuarta etapa que es la realización de festivales recreativos con el enfoque de habilidades para la vida, donde el estudiante o la estudiante secundaria va a trabajar sus habilidades con medio de juegos, competencias y al final, ya para la salida de ocasiones, tenemos lo que es la entrega de certificados y algunos premios y recuerdos para los y las estudiantes. Doña María, ¿toda esta campaña de alguna forma sirve para trabajar con el tema de la violencia que se está viviendo en los centros educativos y los pleitos entre estudiantes que se están dando mucho en las últimas semanas? ¿Esta campaña también va a buscar atender esa situación? De hecho que sí, va a colaborar porque si aprendemos a controlar nuestras emociones, a encauzar nuestras emociones de la manera más positiva, si fortalecemos la habilidad de comunicarnos de manera asertiva, si nos empoderamos también, todas esas habilidades van a permitir que la persona fortalezca, porque no significa que no las tengan, que fortalezcan sus habilidades y sus cualidades como persona de manera positiva. Don Rogerio, la importancia que tiene para el Ministerio de Educación Pública este tipo de proyectos y campañas con diferentes instituciones, ¿verdad? Está el IAFA, está el Ministerio de Salud, está la Municipalidad e inclusive empresas acá del Cantón de Grecia. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, hay que hacer un reconocimiento a esta alianza estratégica de la red cantonal de promoción de la salud y la actividad física y en relación con el IAFA también, ¿verdad? Últimamente se han estado viviendo situaciones un poquito muy delicadas en los centros educativos y especialmente secundaria a nivel país, ¿verdad? Y se pretende con esta actividad que realiza el RECAPIS en alianza con el IAFA y representantes del Ministerio de Educación Pública fomentar lo que son actividades sanas para la vida y para el crecimiento integral de las personas jóvenes. ¿Como cuáles actividades? Mire, estamos hablando de actividades físicas que van a estar... Realizándose deportivas, culturales, fomentando el arte, la convivencia, más que nada entre las personas, dentro de los centros educativos, de los diferentes circuitos educativos que representan la comunidad de Grecia. Aquí viene la exhortación que se hace a toda la comunidad para que apoyen este tipo de iniciativas, también al comercio, para que esas actividades se vean bien fortalecidas siempre. ¿Cuántos centros educativos están apoyando este proyecto? Aproximadamente siete centros educativos y estamos tratando de ver que otros centros educativos también en la parte privada se unan a esta actividad. Y con la compañera del Instituto de Aproximo y Formatodependencia del IAFA. Regálame su nombre completo. María Isabel Mora Aguilar, para servirles. Bien, doña María Isabel, el apoyo que le da al IAFA a esta campaña implementada por Capis, ¿en qué consiste el apoyo que ustedes van a brindar? ¿Y cuál es la importancia que tiene el del trabajo que le da al IAFA a esta institución que usted representa? Bueno, es un módulo, como les decía antes, que se trabaja en dos fases. Desde el punto de vista virtual, se les van a entregar a los muchachos unas historietas que van a ser analizadas semana a semana, conjuntamente con los docentes encargados de la comisión que nosotros tenemos ahí nombrados. Y, como una segunda fase, está la parte virtual, que es directamente ya lo del curso, que nos compete precisamente a nosotros como funcionarios del IAFA. Para este tipo de procesos, ¿ustedes tienen el apoyo o contarán con el apoyo de otras instituciones? Por ejemplo, esto se parece a lo que en algún momento desarrolló fuerza pública, lo que ya va a dar, las escuelas y todos estos de Pintaseguro. ¿Este tipo de procesos también se pueden ver acompañados ahora en esta ocasión? Bueno, este módulo nuestro es un módulo nuevo, muy reciente, salió precisamente a raíz de la necesidad que hubo con la pandemia, ¿verdad? Que ya no se podían visitar los centros educativos, ya no podíamos trabajar con los docentes, con los muchachos, con los estudiantes. Entonces fue una idea que surgió dentro de la institución y como una necesidad también de satisfacer en cierta medida esa preocupación, esa incertidumbre que a veces tienen los adolescentes, ¿verdad? de cómo tomar decisiones y que se la andan ahí arriesgando en ciertas situaciones, ¿verdad? Que tal vez no tomo las decisiones más adecuadas. Es ahí donde nosotros queremos fortalecer. ¿Cuándo inicia la campaña ya en los centros educativos? La campaña en los centros educativos empieza a partir del lanzamiento que está programado para el 19 de abril, el primer lanzamiento, bueno, son tres lanzamientos. Ese día el lanzamiento lo hace el Liceo Deportivo, el Liceo de San Roque y el CTP Bolívar. Y posteriormente continuaríamos con el Liceo de Puente Piedra y con el Liceo Experimental Bilingüe y estaríamos definiendo también las fechas de los siguientes colegios que aún nos faltan por programar. No, 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 no.